La verdad que sí, es bueno ir renovando el parque automotor, si bien la otra camioneta era una camioneta nueva, pero este tipo de cosas le da un alivio a la cooperadora y todo, por el tema de los servis, neumáticos y demás. Sí, la verdad que estamos para bien, porque la semana pasada se recibieron las cuatro motos que fueron destinadas al comando, ahora la camioneta a cero kilómetros, y bueno, la verdad que no nos podemos quejar, en lo que es móviles, combustibles, estamos bien de vehículos, y bueno, esto es lo que nos sirve para seguir trabajando con el trabajo que hacemos a diario. ¿La camioneta queda a disposición de la comisaría segunda o del comando radioeléctrico? No, a disposición de la comisaría segunda. Como te decía, se reemplazó por la otra camioneta, por ahí la gente no nota la diferencia porque es prácticamente igual, que son muy poquitas las cosas que cambian. Y bueno, agradecer a la gestión municipal porque todo este tipo de cosas se dan a través de la gestión municipal, que están continuamente pidiendo recursos. Muy bien. ¿Ya está utilizándose la misma? Sí, desde ayer a la mañana yo la fui a retirar a jefatura, y desde el momento que llegó acá ya se puso en funciones. ¿El comisario tiene una persona asignada para el manejo o son múltiples los efectivos policiales que la conducen? Nosotros tenemos los choferes que son los que lo utilizan, pero no obstante, el resto del personal policial cuenta con la habilitación para manejarla, igual que a los otros móviles. ¿Hay capacitación especial para el efectivo que está a cargo del manejo de los móviles? Se estuvo haciendo con los choferes a principio de año, se estuvo haciendo en el ISEP de Santa Fe, que se aprovechó con el tema de los móviles inteligentes, que se le dio un curso a todos los choferes, y bueno, ahí se hizo, digamos, más allá de lo que se hace en el circuito, se hizo una capacitación específicamente para los choferes. ¿Qué tipo de equipamiento tiene la camioneta? Bueno, las camionetas que dan de la provincia vienen equipadas con el equipo de radio, balizas, y lo que tiene que desde hace un tiempo a la fecha están viniendo es con el sistema de vigía, que eso es lo que hace a protección de lo que es el motor.